El ciudadano que no pudo emitir sufragio el día de las elecciones tendrá que justificar, dado que a aquellos que están entre los 18 y 70 años le es obligatorio votar. En el primer caso, de razón a distancia, tendrá que justificarlo con una constancia policial de la ciudad en donde se encontraba que acredita que están a más de 500 kilómetros de distancia. En el caso de salud, tendría que acompañar un certificado médico pedido preferentemente por Autoridad de Salud Pública, nacional, provincial o municipal. En razón de fuerza mayor, tendrá que fundar debidamente cuál es la causal de fuerza mayor. Y en el caso de afectación del servicio público, por ejemplo, puede traer la certificación de su empleador de que estaba afectado en el horario de votación a ese servicio público. ¿Hay un plazo para realizar este trámite? Sí, 60 días, dentro de los 60 días posterior a la elección. A partir del día 60 después de la elección, se pone a difusión en las redes de oficinas públicas, está a través de la web, el registro general de infractor al deber de votar. Si usted no votó y no justificó, queda como infractor y va a aparecer en las pantallas de la AFIP, de migraciones, de la universidad pública, de la municipalidad. En todos los lugares donde quiera hacer un trámite y deban ingresar a hacer una conexión vía internet, usted va a figurar. ¿El trámite es solo aquí en la Secretaría Electoral, en Posadas, o hay otras delegaciones? No, en el interior de la provincia, ante los juzgados de paz. Y en la capital, en la Secretaría Electoral, Colón 2520, Posadas.